Un gusto compartir mesa con tan ilustres caballeros. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y da gusto cómo hoy en día, por lo que se ha movido la sociedad, las empresas, las cámaras, las oficinas, las empresas que se dedican a ayudar a la exportación y, sobre todo, con la ayuda de la tecnología, exportar ya no es tan aventura. Es decir, si nos ponemos muy románticos, pues cualquier empresa es una aventura. Bien, pero aquí los riesgos en este momento de la exportación son muy mitigables si se utilizan todos los instrumentos que actualmente existen para las empresas que antes no existían. Yo no puedo dejar de señalar, antes de hablar directamente de Estados Unidos, cuál es el panorama económico en 2014. Me equivoqué ayer, se conoce que no quería pasar de año, pero es panorama económico 2015. ¿Dónde está Estados Unidos? Pues la recuperación económica sigue siendo frágil en general en el mundo. Se está acrecentando la diferenciación entre dos áreas. Las economías avanzadas aceleran el crecimiento, con diferencia entre Estados Unidos y la zona euro, como todos hemos oído ya esta mañana, frente a los emergentes que, imprevisiblemente, están asistiendo a una desaceleración. Yo siempre recordaré, durante mi paso en Brasil, que cuando te preguntaba por la política, cómo lleva la economía en Brasil, la respuesta era, si China crece por debajo del 7, vamos mal. Es decir, necesitan a China para que vaya bien. Y eso le pasa a una buena parte del mundo. Divergencias en la política monetaria. La FEDA está preparando una subida de tipos que nosotros pensamos que será hacia el mes de septiembre, frente al resto de los bancos centrales, que vemos cómo continúan relajando sus políticas y, específicamente, en la zona euro. Hemos conocido una abrupta caída de los precios del kurdo, que penaliza enormemente a los productores más vulnerables y que, en cambio, beneficia a los países consumidores, como es nuestro caso. Y lo vamos oyendo todos los días. China se desacelera y eso tiene unos efectos dominó, porque es el mayor demandante mundial de materias primas, frente a una intensa aceleración de India que yo creo que no nos esperábamos. Yendo al caso de Estados Unidos, nosotros nos dedicamos a asegurar los riesgos políticos y los riesgos comerciales. Hoy voy a hablar más de riesgos comerciales. Los riesgos políticos son los de suspensión de pagos de país, guerra, en fin, las bondades de Estados Unidos ya se han descrito suficientemente durante la primera parte de la mañana. Pero ahí vemos dos elementos claves. La tasa de crecimiento del PIB, con unas previsiones del 3 y 3 para el 15 y el 16. El año pasado crecen un 2,4 y la tasa de desempleo, pues vemos cómo superada la crisis, se pone en abril, estaba en el 5,4%. Eso sería un no paro. Y no esperamos, como digo, ningún cambio en la política de la FED hasta septiembre o octubre, dependerá de cómo vayan evolucionando estos datos. Porque lo que sí se ha producido, yo aquí voy a ser más, igual menos positivo que otros, pero en el primer trimestre ha habido una fuerte desaceleración de la actividad. Se ha crecido el 0,2%. Se está corrigiendo durante este último mes, pero obedece, y ahí lo pongo, a una caída en las exportaciones de bienes de Estados Unidos, afectados por la debilidad económica mundial y a los efectos negativos de la apreciación del dólar. Una fuente de contracción en la inversión no residencial, en que destaca una caída de un 50% de la inversión en la explotación petrolera y otros productos mineros que están lastrados por la disminución de los precios del petróleo. Y una caída del gasto federal que impacta en defensa en los estados y municipios y una fuerte desaceleración en el consumo privado, así como una caída en la construcción de viviendas unifamiliares e inversiones en bienes de equipo industriales e informáticos. O sea, que aquí ha habido un pequeño charco, pero nadie, nosotros, por lo menos nuestro equipo de estudios, no prevé que se vaya a saltar el objetivo de crecimiento de tres y pico para finales de año. Como no veo, me tengo que poner las gafas. ¿Cómo estamos nosotros desde nuestra compañía? Hablábamos de pymes. La mayor parte de aquí hay, en este momento, saqué la foto de ayer, tenemos mil pymes que están asegurando sus exportaciones a Estados Unidos, y lo llevan haciendo durante varios años, no son exportadores puntuales, sino que son regulares. Tenemos monitorizadas 5.500 compradores que lo son permanentes de estas mil empresas españolas y en sectores más significativos en los que estamos, pues en los tubos para la industria petroquímica, donde España tiene una calidad más que referendada en esos mercados, y en la alimentación de todo tipo. Y estamos asegurando, depende del año, pero del orden de 800 o 1.000 millones de euros. Pero todo no es de color de rosa. Y si yo no puedo decir más que cosas buenas a Estados Unidos, es verdad que dentro de Estados Unidos, cuando una empresa española vende a otra empresa que le compra, y esa empresa puede estar en buena situación o en mala situación, pagar o no pagar. Y nosotros vemos la curva de la sinestralidad, medida por euros que indemnizamos a las empresas españolas contra la prima que recibimos por el concepto de ese seguro. Y vemos cómo en los años claramente reflejada la crisis, y en los años 7, 8, 9, vemos cómo hay impagos y la sinestralidad se dispara, cuando la sinestralidad media era muy inferior en general, y aquí la vemos disparada. Y esto tiene dos lecturas, una negativa para nosotros, porque nos da pérdidas, tenemos pérdidas durante ese periodo, pero en cambio muchas empresas españolas reciben una indemnización que les permite en muchos casos salvar el año y en otros casos sobrevivir. Porque, como les digo, la mayor parte de estas empresas son pequeñas o medianas. Las grandes, en general, no tienen tendencia a asegurarse en destinos como Estados Unidos. Información. Voy a dar algún toque. La materia prima del asegurador es la información. Y Estados Unidos tiene una legislación que hace que no haya tanta información. Si comparamos la cantidad y lo fácil que es obtener información en España o en Francia, en Estados Unidos es muchísimo más complicado. Y ahí tenemos, yo recomendaría a cualquier exportadora de Estados Unidos que utilice a una compañía de seguros de crédito, en este caso yo tengo que recomendar a la mía, que para eso trabajo en ella, pero para que utilice la expertise y los medios que tiene, porque es muy difícil si no obtener información y saber la calidad del comprador al que se está vendiendo. Y eso es una cosa muy importante, además de decirle que se asegure por si acaso ese comprador cambia su vida. En este momento hay registradas en Estados Unidos 22 millones de empresas, eso es lo que está registrado oficialmente, pero la obtención de información, como les digo, no es fácil. Hay mucha información a nivel estatal, pero no a nivel federal. Hay que tener esos datos que son fundamentales para la localización y que nos sirven a nosotros para poder dar el servicio de cobertura de seguro. Y hay muchas fuentes de información a nivel estatal, sectorial. Y entendemos, nosotros somos socios de Daven Bass Street, que es la primera informadora del mundo. Les compramos España y Portugal hace unos años y tenemos un acuerdo a 13 o 14 años que acabamos de renovar por otros 13 o 14. Digo 13 o 14 porque son 13, pero me suena fatal y por eso digo 13 o 14. Entendemos que Daven es la mejor informadora mezclada con nuestra propia expertise sobre Estados Unidos. Porque allí únicamente las empresas cotizadas están obligadas a hacer públicas sus cuentas y el resto, o sea, lo que hay en la carta de confidencialidad, pues no suelen publicar sus cuentas y es difícil calibrar la calidad del comprador desde nuestro punto de vista. Tenemos de los 22 millones de negocios, nosotros tenemos información sobre 16 millones de negocios en Estados Unidos. Seguro que ustedes nos piden al 16.1, pues ya lo iremos a buscar. Pasa bastante, es normal, pero además tenemos 240 millones de datos sobre empresas en todo el mundo. ¿Qué hacemos con esta información? Como claramente hay una falta de balances, que es lo que a nosotros nos permite dar el seguro y analizar el riesgo que podemos correr y correr la empresa, lo que hacemos es muchos métodos predictivos. Tenemos scorings y, de hecho, nosotros mismos en CESCE, en la última crisis que hemos vivido, y espero vivir otra dentro de 20 años, no sé cómo decir, lo que hemos hecho es lo mismo, es decir, hemos creado unos métodos predictivos y en vez de contratar analistas de riesgos, lo que hemos contratado ha sido matemáticos, matemáticos que nos dan el futuro de un sector, el futuro de una empresa con una serie de variables y eso está enormemente testado y lo que sí hemos dado al mercado durante estos años, y desde luego y en particular en Estados Unidos, es una estabilidad en la concesión de riesgos que no ha dado ningún otro competidor, y no me empacha el decirlo. Por otro lado, la prospección de mercados. Hacia el hilo, me quedan dos pantallas. La prospección de mercados. Hay instrumentos que, gracias a la tecnología, hacen que la prospección de nuevos mercados sea automática. Apretando un botón, ustedes pueden saber en Utah cuántos compradores hay de su sector, quiénes son, qué mail tienen, qué calidad tienen, y además nosotros les vamos a dar cuánto pensamos que vale ese comprador y cuánto le puede vender. Y eso es apretando un botón. Ahí la tecnología, imagínense, que ha sido básica. Aquí les he puesto un ejemplo, y un ejemplo en particular de una que se llama Altadis, y que te da todo el detalle, y en fin, aquí daríamos también el riesgo. Por otro lado, asegurar los cobros. Vamos a ver, hemos visto la sinestralidad. Antes hablaba el secretario de Estado de que el 90% del aumento del consumo va a estar fuera de la línea OCDE, con lo cual muchos de los productos que vamos a vender a Estados Unidos no van a terminar en Estados Unidos, sino que terminarán probablemente en otro país. Y va a ser muy difícil para una pequeña o mediana o gran empresa seguir el riesgo, con lo cual, una vez más, yo aconsejo que se protejan. Hay unos productos en este momento que son los mejores de Europa, a unos precios que, francamente, son enormemente competitivos, y yo no dudaría en aconsejarles en que los utilizaran. Es decir, abrí mercados, aseguren los pagos, ustedes dedíquense a fabricar. Recuperación, también importante. Es decir, buscar un abogado en un Estado es enormemente complicado. Lo es en Murcia o lo es en Huelva, quiero decir. Buscar un buen abogado. Vamos, yo que vengo de Brasil, buscar un buen abogado en Brasil que sea honrado contigo mismo como cliente ya es enormemente complicado. Pues en Estados Unidos es muy grande y no es tan fácil, y por eso nosotros, por ejemplo, tenemos una red de abogados en todo el mundo que se ocupan de esa tarea tan ingrata que es reclamar el dinero, y lo hacemos por su cuenta. Y ya para redondear la faena, pues la verdad es que estamos dando financiación, Pedro, pero es complementaria. No hacemos la competencia y este tipo de financiación al 275 lo damos para cualquier tipo de empresa. No jugamos su volumen, es un 275, como estamos financiando las exportaciones. Como conclusión, exportar, sí o sí, no es ninguna aventura, pero exportar con éxito, porque yo creo que con todos los instrumentos que hay a bordo se puede exportar con éxito, y es lo que los deseo. Muchísimas gracias.